Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo la reseña semanal de un nuevo capítulo de Iargue. Y comenzamos con la luna de miel de los tortolitos que siguen en Capadocia. No sé si le están haciendo una promoción turística al lugar, pero si es así resulta muy efectiva porque la verdad que los paisajes son preciosos. La parejita está en llamas, o mejor dicho, Ilgaz está en llamas porque lo escuchamos decirle a su mujer algunos comentarios subidos de tono al estilo de ese vestido sale fácil cuando Jailin se prepara para una cena y se pone un vestido muy sensual, a Ilgaz le brillan los ojitos. Y además de estar con la sangre hirviendo, Ilgaz quiere un bebé. Y se lo propone a Jailin, él quiere llamar a la cigüeña, pero por lo que pasa a continuación en el capítulo sabemos que no hay que ilusionarse porque no hay nada más lejos que un bebé en el futuro de esta pareja. No obstante, a pesar de que los dos fingen estar relajados, en el fondo ambos están preocupados. Ilgaz está preocupado por el anónimo que recibió y que a pesar de que no le quiso decir nada a Jailin, él había hablado con Pars para que comenzara a investigar qué tan verdadero era ese mensaje, o si existía alguna posibilidad de que ese mensaje, el mensaje en el que le atribuían la muerte de Sardar a Parla, fuera cierto. Por su parte, Jailin está preocupada porque sabe que Zorrin sabe todo, pero no sabe, y es eso su mayor preocupación, si Jekta tiene pruebas de lo que había ocurrido. Pero las dudas de Jailin se aclaran muy pronto porque ella recibe un llamado de Jinar en el que él le avisa que existía un vídeo, que en manos de Jekta estaba un vídeo en el que quedaba más que clara la participación de Parla en el hecho. Entonces, es esta llamada de Jinar, o mejor dicho, el hecho de que Jekta tenga pruebas, lo que arruina las vacaciones porque Jailin le pide a Ilgaz regresar. Y cuando están de regreso en Estambul, Jailin va a encontrarse con Jekta. Él la había citado. Y cuando se quedan solos en la oficina, Jekta, en primer lugar, le confiesa que, algo que nosotros en realidad ya sabíamos, que había sido él el que había destapado, de alguna forma, a través de un llamado anónimo, los crímenes de Burak. Y que, si bien él no sabía lo de Neva, él había logrado su objetivo, que era acercarse a Haluk y, de alguna forma, volverse el protegido de Haluk. Así que, a pesar de que existían varios factores que lo habían tomado por sorpresa al propio Jekta con respecto a los asesinatos que había cometido Burak, su plan había resultado todo un éxito. Y luego de esta confesión, Jailin va al grano, va al punto y le pregunta qué quería. Y la respuesta de Jekta es que quiere verla sufrir. Y él le propone un trato. Él le dice que no va a enviar el video a Ilgaz y que tampoco lo va a difundir. Se va a olvidar de lo que había hecho Parla, siempre y cuando ella acceda a asesinar a alguien. Él le va a dar un nombre, le va a señalar un blanco y ella va a tener que asesinar a alguien a cambio del silencio de Zorrin. Aunque al principio Jailin parece dudar, finalmente se niega y esto provoca que Jekta le envíe el video a Ilgaz. Posteriormente hay un forcejeo, de hecho Jailin le da un par de sopapos a Jekta, lo deja tirado en el suelo y le dice que si alguna vez ella va a matar a alguien, va a ser a él. Y no sé si esa profecía no se va a cumplir en algún momento, aunque cuando ella se va, el que ingresa a la oficina es Ricitos 2, Tontín 2, este hijo que le cae del cielo a Jekta y que todavía no sé muy bien qué pito toca este chico, pero si te lo llegas a encontrar a la noche en una calle desierta, cruzas de vereda y comienzas a rezar porque tiene una cara de psicópata que no se puede creer, pero creo, o por lo menos esta es mi impresión, que creo que la fila de personas dispuestas a mandar con San Pedro a Jekta está encabezada por Tontín 2. No sé, esa es mi impresión, creo que él lo odia incluso más que Jailin. Cuéntenme si ustedes no piensan lo mismo, como que da la impresión de que este chico detesta, por sobre todas las cosas, a su papacito. Siguiendo con Jekta, ahora pasamos a Haluk y a Jekta. Haluk no está conforme con los servicios de Jekta, ellos tenían un trato que era que Sorrin se iba a convertir en el dolor de cabeza de todas las personas que habían estado involucradas en el caso de Burak, y Haluk le dice, se presenta en su oficina, que en realidad es la oficina que banca y que paga y que financia a Haluk, y le dice que Ilgaz estaba de vacaciones o de luna de miel con su esposo, así que que estaban felices y contentos, que por otra parte Pars estaba por casarse, y que además un diario estaba por publicar una serie de entrevistas relacionadas a Burak, en la que lo mencionaban como un asesino serial. Este es el reclamo que le hace Haluk. ¿Qué le contesta Sorrin? Sorrin le dice que, con respecto a Ilgaz y a Jailin, eran sus últimos momentos de felicidad, porque él se iba a encargar de que esta felicidad fuera efímera y que no regresara nunca más, y que con respecto a la nota, él ya la había arreglado. Le dice que él había hablado con el periodista y que él había accedido a recibir dinero a cambio de, en primer lugar, tergiversar la entrevista que le había hecho Ilgaz, intentando favorecer a Burak, y en segundo lugar, este periodista había accedido a entrevistar al propio Haluk para que él defendiera, de alguna forma, la inocencia de Burak. Pero, aparentemente, el periodista, eso es lo que afirma Jekta, había puesto una condición, que era que Haluk debía presentarse en su departamento para realizar en ese lugar la entrevista. Y a la hora acordada, Haluk se presenta en el departamento del periodista, pero lo encuentra tirado en el suelo y con un puñal clavado en el pecho. ¿Qué pasó acá? Mi teoría es que Jekta, que es un viejo zorro que pierde el pelo pero no las mañas, le tendió una emboscada a Haluk. Recordemos que Jekta es el heredero o la persona que, en el caso de que Haluk muera, va a heredar la fortuna, y creo que Jekta quiere mantenerlo dominado de alguna forma, ya sea que grabó lo ocurrido porque Haluk se acerca al cuerpo agonizante de este periodista y puede ser malinterpretado. Estos intentos de ayudar a este hombre pueden ser perfectamente malinterpretados y, además, Haluk tiene un motivo para matar a este periodista porque era el que iba a publicar notas llamando asesino serial a su nieto. Así que ahí Jekta tiene un buen plan si pretende mandarle este muerto o cargarle este muerto a Haluk y, de alguna forma, mi teoría es que o una tiene todo grabado para intentar extorsionar a Haluk o mantenerlo bajo control o piensa deshacerse de Haluk de alguna forma y este es el primer paso en su plan para librarse de Haluk y apoderarse de todo el dinero. No sé muy bien todavía cuál es el objetivo de este plan pero, por lo menos, yo creo que detrás de la muerte del periodista está Jekta y un plan para perjudicar a Haluk. Y ahora retomamos con la pareja principal. Ilgaz ve el video que le había mandado Sorrin y enfrenta a Jailin El pobre inocente cree que le va a dar una noticia muy fuerte a su esposa pero se encuentra con que Jailin ya lo sabía así que este es el primer golpe que recibe Ilgaz y lo que él le dice es Creí que habías cambiado Este es el primer reclamo que le hace Ilgaz a Jailin cuando se entera que ella sabía todo y que se lo había ocultado Jailin, en medio de un ataque de nervios le asegura Ilgaz que ella sí quería cambiar pero que era la vida la que no la dejaba cambiar la que no la dejaba poner en práctica sus buenas intenciones y le suplica que no diga nada pero Ilgaz, que ya sabíamos cómo iba a reaccionar se niega rotundamente le dice que no, que de ninguna forma que la justicia se tiene que cumplir a rajatablas aunque se trate de Parla pero él le ofrece renunciar a su cargo de fiscal y convertirse en el abogado defensor para trabajar de día y noche e intentar que Parla salga lo mejor posible de un juicio obtenga los mayores beneficios en el juicio que necesariamente va a enfrentar Parla pero Jailin insiste en que como mínimo o sea, en el mejor de los casos Parla obtendría 5 años de prisión o sea, tendría que pasar estamos hablando en el escenario más optimista 5 años de prisión y que eso la iba a destruir pero Ilgaz no cede Jailin suplica, suplica Ilgaz está muy firme en su posición y siempre que la parejita se enfrentaba generalmente yo estaba del lado de Ilgaz porque era el que me parecía más racional pero en esta oportunidad me pongo del lado de Jailin planto bandera por Jailin porque creo que habiendo tanto malandra suelto realmente que Parla esté presa no va a cambiar nada aparte ya no es una amenaza para la sociedad fue un accidente y la persona que murió era un asesino con un largo prontuario así que esta vez apoyo a Jailin y ella cuando se da cuenta de que no va a haber forma de convencer a Ilgaz le pide que la deje ir a su casa a darle la noticia a su familia y que les dé una noche que a la mañana siguiente ella se compromete a llevar a Parla a la policía a entregarla a ella misma y le da su palabra a Ilgaz le jura por lo más sagrado que a la mañana siguiente ella va a entregar a su sobrina y que hace Ilgaz él le cree pero Jailin había jurado en vano porque tenía otro plan en mente ella ya a través de Jinar había conseguido un pasaporte para Parla y lo que quiere hacer es sacarla del país antes de que Ilgaz vaya por Parla entonces todo a último momento la llevan al aeropuerto pero Ilgaz, el sagaz el brillante como siempre se da cuenta de que Jailin estaba intentando engañarlo e impide esta es la última escena del capítulo él impide la huida de Parla y acá quiero volver a esta escena que hemos visto mil veces en la primera temporada que es la del arresto por parte de Eren a Jailin en la que se la acusa de esta supuesta muerte de Ilgaz y a mí siempre me había dado la impresión durante esas escenas que Jailin estaba separada de Ilgaz no divorciada porque ella sigue teniendo la alianza pero siempre me había dado la impresión por algunas palabras que ella dice algunas frases que ella e Ilgaz estaban distanciados al momento en el que ocurre este hecho creo que nos estamos acercando al momento del arresto de Jailin chicas hasta acá la reseña de hoy si les gustó el video por favor déjenme un like y suscríbanse al canal también escucho sus hipótesis no he tenido tiempo de responder los comentarios pero siempre las leo muchísimas gracias por escuchar les mando un abrazo grande y nos estaremos reencontrando en algún otro video